Pues bueno, que la fiesta no pade. Hola a todos, vamos a continuar con Portal. El primero, bien. Rosco de Reyes, 3 de 4. Me acaba de salir otro logro, de hecho. Repito, no sé si jugar Portal 2 ya. A ver, venga. Nos faltan 3. Supongo que ahorita voy a hacer los 3. O al menos lo voy a intentar, al menos que sean un huevo de difíciles. Ya te comprendo, pero... ¿Es en serio? Entonces, ¿por dónde? ¿Puedo empujar esto? ¿Puedo? No, no puedo ponerle un portal ni nada. ¡Dejen de hablarme! ¿Qué? 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 No sé. Bueno, mejor así. ¿Y ahora cómo hago esto? ¿Y ahora cómo hago esto yo? No, no, no me encuentro, no me encuentro. ¿Puedo hacerlo o que se vaya a hacer ya? Bueno, a cualquier lado, pero... Hola Sí y no No, no, no Objetivo perdido Hola ¿Sigues ahí? Sí y no, ¿cómo te explico esto? Objetivo perdido Esta era más fácil, esta era más fácil ¿Aparece algo nuevo o simplemente va a seguir así? Claro, es que solo es eso, ¿no? Supongo que esto va a tener más sentido en el portal 2 Voy a abrir un portal ahí y otro ahí para que no me molesten Supongo que esto va a tener más sentido en el portal 2 Porque este de por sí no tiene mucha historia A ver, de por sí no puedo hacerle nada en el techo No lo puedo destruir ni nada por el estilo Pero si por ejemplo le pongo enfrente y ya está No, eso no funciona El problema es el segundo O sea, mi problema principal es el segundo más que él Porque solo me puedo ofender de uno solo ¿Puedo hacer que se le bajen las balas y ya? Debe haber alguna forma de taparle Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Sí, lo sé, lo veo, pero es que... Sobreviví y no sé cómo Sobreviví y no sé cómo Toco música A ver, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Ah, ok No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿No se clica afuera? Ok, ok, ok Va a ser que se tranquilice medianamente Me gusta el hecho de que me pueda caer encima toda esta tontería Au No creo que... Ostras Ostras, pues sí Yo podría ir hacia donde está esto No, 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 no Podrían ir hacia donde está esto No, 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 no Bueno, de cualquier forma, venga allá está Tiene nuevos diálogos, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡No me da! ¡Hijos de...! En el plano, pero qué hijo de... Yo voy con mi fiel caja, ya está. Este es mi nuevo cupo de cupo. Juro que... Veo algo ahí. No sé. Muy extra... ¿Será por la velocidad o algo así? Pero no sé. Debo llevar dos cubos. Pero ¿cómo logro hacer eso? Bueno, no tengo cubos ni cubos infinitos. No sé qué. No, 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 no. Epa se me puede caer el arma. Esa es la primera noticia que tengo. Les enseño. ¿Yo voy rápido con esto? Porque a ver, la otra vez logré resistir. Me huele a que simplemente debo resistir y ya está. Me huele, me huele. No, 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 no. Me voy. Lo logré, lo logré. Logro desbloqueado. Rosco de reyes. ¿Ustedes ven eso? Espera. No sé si lo vieron o no. Es el logro que saqué. ¡Yay! Tengo logros. ¡Yay! ¿Cuánto vamos? No hay minutos. Suficiente para otra más. Porque quiero los logros. Toma. Ya está. Ya se supone que esta es la parte del cubo de compañía. Pero es que este no va a ser tan bonito como eso. Me parece. Al ser una pelota y eso va a rebotar. Venga. Ok. Ya está. Queda. Ahí sí. Buena esa. Ostras. Amigo. ¿Es en serio? Van a ir a ver ese desgraciado. Tengo que encontrar una forma que vaya directo se supone. Vamos a ver si es que se puede o no. ¿Qué pasó? Oh. Sí se pudo. ¿Podrías por favor dejar de...? Nah. Me pones muy nervioso. ¡Ostras! Ven acá. Eh, 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 eh. ¡Oh! ¿Cómo llego? No, no. Ya sé. No había visto esta parte. Bien, 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 bien. Bonito. Por favor. No me den esos sustos. Ok. Este es alguien que de verdad amó decorosamente el cubo de compañía. ¿Usted estaba aquí ya? No, porque yo no lo vi Todas las caras están en plan Cubo de compañía, cubo de compañía Es un calendario de walls Aperture since Septiembre de 1983 Pero es que no sé en cuánto está basado esto Dice No es cruel ¿Por qué? Ok Es alguien que, o sea, le dieron el cubo de compañía Y el tipo se flipó ¿Lo ves? Ella te mira a ti Siempre ¿Qué ves siempre, no? O manteniéndote El típico hell Ever design Never, nunca Ah, fíjate O sea, una vez llegado a este nivel Recién se te libera este fragmento, eh Voy a verlo así En plan, si en algún momento me da por traducirlo Ya En plan le pongo pausa y ya está De estos creo que son estos ¿Por qué, one friend? No sé qué es simple Es como, ¿por qué? Es Stop What is Para, no sé qué Bueno, el texto más importante es ese Así que venga Ya le iré bien después ¿Dónde demonios está ese circular? ¿Dónde está? Venga Ya está Dos Pero sí, hay alguien Eso Me gustó mucho eso, eh Me gustó mucho, mucho, mucho eso Eso significa que aún había partes por descubrir de la historia Y que aún no era tiempo de De terminarlo Bien Ah, pero, pero Es que hay una primera aquí No No No, no creo A menos de que lo haga en plan Pa, 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 pa Que esté haciendo eso todo el rato Bueno, necesito una partícula esta Y sé dónde obtenerla Creo que ese es el que más tiempo de respawn tiene Oh No lo vi ¿Cuál de las dos? Ya Van dos Ok Necesito Que te quedes aquí Me gustó mucho, mucho Descubrir la sala esta, eh Y eso que ni siquiera lo vi En plan Oh, Dios Fue como que me acerqué Y simplemente lo vi Y ya está Tengo un ojo para los secretos yo ¿Dónde está? Allí Venga, ahora sí espero que de verdad no me asesino una partículita de estas La espero Bueno, ya está Necesito ser más rápido que esa cosa Bueno, ya está, sí Así que, bueno Tengo intentos Se supone que infinitos con eso ¿Cómo estás? ¿Lo ven? Voy a tener que esperarlo, eh Eso tiene que ser más rápido que esta Desde aquí, desde aquí Ni bien lo vea ¿En serio? Venga, 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 venga Antes de que se haga puff Se hizo puff A ver, venga, dame otra, dame otra ¿Qué? ¿Es en serio? No Pues que hay que ser un hijo de su madre Pelota, ven aquí Que sepas que me cago en toda tu maldita vida El cubo de compañera mejor que ti Y ese señor Ese señor de antes lo sabía ¿Cómo? Lo mantengo así en plan este En plan presionado ya No, claro, puede ir por aquí Pero necesito el timing perfecto En plan saber que está ahí ¿Qué? ¿Por qué parece como si Se fuera por cualquier lado Es muy extraño Venga Esa es Te voy a quemar en las brazas Te voy a quemar y lo sabes Espera Y ya está Aún falta un stage ¿Verdad? ¿Hacia allí? ¿Con o sin? Hijo de... Me huele a que va a estar aquí ¿Verdad? Muy bien Tráiganme aquí Estas son las físicas de esto ¿Eh? Tráiganmelo Ahorita ¿Qué? No, porque una esfera es rueda Ok Es por eso que preferimos el cubo de compañía A la esquina, por favor Pero es que parece Tiene más asociación con una pelota Que con un Con simplemente hecho un círculo Y hasta ¿Qué te quedes ahí? ¿Cómo que desde aquí? Necesito hacer unos cuantos experimentos Que te quedes ahí Ok, no Es un poquito más arriba ¿Qué? ¡Maldito traicionero! ¿Me acabas de matar? Me acabas de... ¿Me acabas de matar el desgraciado? Bueno, un poquito más arriba A ver si así Creo que es un poco... Bueno, al menos se le ingresó Un poco más arriba esto Reale, nigga Queda Y se ha ido ¿Qué? Y se ha ido ¿Qué? ¿Por qué? Venga Lo consiguió Parece que el cubo de compañía le trajo suerte Por desgracia No podrá acompañarla más Y tendrá que aplicarse La eutanasia Le robamos que escorte al cubo de compañía Ya está Jansson Cobo es un sirvo Que lo sepa La verdadera cubo molaba más Y listo, tarda de boda La siguiente va a ser la última ya Chao